¿Qué tal amigos? Les saluda Ale Marquís de la Ciudad de México. Hoy les voy a mostrar el único video que existe de Marcolino Dimón en todo internet. Acompáñenme. En 1972 hubo este gran concierto en Central Park, en el Central Park de Nueva York, donde participó la orquesta de Frankie Dante, la orquesta de Ipalmieri, La Lupe y otros. Quizás por el disco del Quinto de Beethoven la gente asocia a Marcolino con Frankie Dante y viceversa. Por lo cual la gente cree, la gente piensa y he leído los comentarios en YouTube de que el pianista de este concierto de la orquesta de Frankie Dante es Marcolino Dimón. Lo cual no es cierto. Este pianista es Louis Small, que grabó con Frankie Dante en su primer disco, en Los Coquetones. Y es el pianista del disco de Los Salseros de Acero también. En ese disco se incluyeron las fotos de los músicos participantes y ahí se ve claramente que ese es Louis Small. Este disco de Los Salseros de Acero es de 1976. En 1972, La Fania All-Stars estrena el documental Our Latin Thing, Nuestra Cosa Latina, el cual se le encargó al cineasta Leon Gast. Este tema, El Lamento de un Guajiro, con la orquesta de Harlow y la vocalización de Ismael Miranda, es grabado en Hell's Kitchen, en la cocina del infierno, en el Lower East Side. ¿Y quién está en la primera fila de este concierto? Marcolino Dimón en la primera fila de este concierto. Este es el año en que Marcolino grabó su disco Brujería, 1971. Se supone que estas tomas se hicieron en el 71 y el documental se estrenó en el 72. También hay que recordar, según contó Andy Harlow, que Ismael Miranda y Marcolino eran vecinos y muy amigos. Ambos vivían en Lower East Side, o en Los Aida, como lo llamaban. Comienza el solo de flauta de Pacheco. Y nuevamente en la edición muestran tomas del público. Y en el público, mirando atentamente lo que ocurría en aquellas escalinatas, vemos otra vez a Marcolino Dimón. Ya ven mis amigos, Marcolino es un personaje que estaba tan predestinado a ser una leyenda de nuestra música, que ni siquiera en los tiempos de YouTube y de las redes sociales que estamos viviendo, existe un video donde podamos ver a Marcolino desplegando todo su talento sobre el piano. Es una pena, pero esto simplemente lo que hace es seguir construyendo la gran leyenda y el gran mito que fue el increíble talento de Marcolino Dimón. Nos vemos en una próxima oportunidad mis amigos. Saludos.